Música Me dejó ver esa tuna, me dejó ver esa tuna, me dejó ver esa tuna, y aunque me espiren la mano, dicen que soy hombre malo, malo y malo y malo y malo y malo, porque me tomé un durazno. Porque me tomé un durazno, porque me tomé un durazno, el corazón colorado. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ya se cayó el arbolito donde dormía! ¡Ya se cayó el arbolito donde dormía el pavo real! Ahora dormía en el suelo, ahora dormía en el suelo, como cualquier animal. El águila siendo animal, se recaptó en el dinero, ¿cómo dice? Para subir al nopal, para subir al nopal, para subir al nopal. Señor, señores, muchas gracias, por esa bella flor. ¡Arriba las mujeres y de taras! ¿Cómo dicen todos conmigo? Guadalacara en un llano, México en una laguna. ¿Cómo dicen? Guadalacara en un llano, México en una laguna. ¡Me lejos, me lejos, me lejos, me lejos, me lejos, me lejos, me lejos. ¡Me lejos, me lejos, me lejos al nopal! ¡Y aunque me espinué, ya no! Gracias por ver el video.